... Buenas, mi nombre es Miguel, yo soy estudiante primero de carrera en la Universidad Pablo de la Vida. Hace no tanto estaba como vosotros allí en el instituto, que todavía estoy en primero. Y yo vengo a hablar de la pornografía y de cómo esta influye en los jóvenes, principalmente adolescentes, y en las actitudes machistas. Así que bueno, vamos allá. Nos encontramos en una sociedad donde Internet es lo más común. Y en una sociedad donde no hay una educación sexual. Cuando los jóvenes no tienen una educación sexual recurren a Internet. Y en Internet encontramos la pornografía. Y si la pornografía es machista, hasta el punto de que aparecen violaciones como si fuera algo normal, podríamos estar creando violadores en potencia. Podría ser la pornografía causa parcial de las violaciones y de las actitudes machistas. Vivimos en una sociedad en la que el porno es algo común en nuestras vidas. La pornografía ha invadido Internet. Y en España, uno de cada tres españoles consume porno diariamente, como podemos ver aquí. El número de horas que se vieron pornografías solo en la página Porjab en el año anterior, supera por dos veces y media el tiempo que los homínimos hemos estado en la Tierra. O sea, la pornografía es lo más buscado en Internet con diferencia. Luego, en la pornografía mainstream, en el porno heteronormativo, tiene como referente común el hecho de que las mujeres aparecen vejadas, maltratadas, ahogadas o, en los casos más extremos, incluso violadas. Como si todo esto fuera algo normal. Si creen que lo que digo no es real, a continuación vamos a ver los títulos de los vídeos que yo vi en las tres primeras páginas de Porjab, en los cuales aparecen títulos de cómo follamos a una persona que está dormida o a una persona que está borracha. Y díganme si esto es una violación real o no. Que desde mi punto de vista yo creo que es bastante clara la respuesta y que es un sí rotundo. Y si esto se nos queda corto, en la semana en la que sucedió el caso de la manada, el cual todos conocemos, la manada fue lo más buscado en la página pornográfica. Ya no nos conformamos ni con una violación que sea falsa. Ya tenemos que buscar la que sea real. ¿Hasta qué punto llega nuestro morbo? ¿Hasta qué punto? Ahora piensen que la pornografía, el primer consumo que se tiene, es a la media de aproximadamente 12 años. A los 12 años no estamos cognitivamente preparados para ver estas escenas. Entonces, también piensen que en los jóvenes en los últimos años las agresiones sexuales han aumentado, ahora que todo el mundo tiene móviles. Así que, ¿es el porno causa-efecto de las violaciones? ¿Tiene el porno la relación con las actitudes machistas? ¿O simplemente es una fantasía sexual y no llega a nada más? Según varios expertos como Jill Dines o Iván Rotella, no se puede determinar si la pornografía influye a la sociedad o es la sociedad en la que influye la pornografía. Pero sí que ambas se retribuyen y que la pornografía es un reflejo de la visión que los ciudadanos tienen de las relaciones sexuales. Por otra parte, también exponen que antiguamente la pornografía se veía a unas edades en las que ya estábamos preparados para verla. Según Patricia Díaz y Osán, esto es una cita, hasta nuestros días no se consideraba que la pornografía tuviera una influencia preocupante en los jóvenes. Los adolescentes entendían que el porno era como Spiderman, una ficción. Pero con la generalización de los móviles, el consumo de pornografía ha descendido a los 10 años. Niños y niñas que tras ver pornografía tienen actitudes poco adecuadas para su edad. Una visión de las relaciones que no es la correcta. Un pensamiento que no pueden procesar y que se genera esa actitud machista y que pueden llegar a normalizar y considerar que eso es lo que se espera de ellos. Sin embargo, las investigaciones no han aclarado si del todo la exposición a la pornografía te va a hacer cometer actos de agresiones. Lo que sí se puede decir es que aquellas personas que tengan predisposición a cometer actos sádicos y actos violentos, la pornografía va a ser gratificante y un refuerzo para ellos. Es decir, las personas que tengan alto riesgo de cometer violaciones o agresiones, hay una alta correlación entre ver pornografía y cometer esas agresiones sexuales. Y que además favorece la reincidencia en algunos violadores, que rasgos como la dominación y la agresividad predicen la preferencia, por contenido sexo, violento e insaciable. Es decir, el porno no genera por sí solo agresiones sexuales, pero sí alenta a aquellos que tienen predisposición a ello. Pero aunque no sea causa de las agresiones sexuales, sí modifica en gran parte las relaciones sexuales consentidas de pareja. Y vamos a observar esto. Y esto varía entre jóvenes y adultos y me parece muy curioso. A los jóvenes les crea esa realidad del sexo que hemos definido antes. Esa realidad machista creen que el sexo es como aparece en la pornografía o que así debería ser. Lo que les induce a actuar de manera violenta a los hombres. Les induce a pensar que el sexo solo es hasta que se corran ellos, que ser asfixiada les gusta a las mujeres, que ellas tienen que ser sumisas. Y a las mujeres también les crea esa visión del porno. Ellas piensan que han de ser sumisas, que ha de ser el disfrute de ello. Y sin embargo, en personas de mayores de 30 años, el 60% de las parejas afirma que ver pornografía les ha ayudado a tener nuevas relaciones sexuales con su pareja y más satisfactorias. Les ha ayudado a conocer nuevas maneras de hacerlo y de unas maneras les ha abierto una puerta a tener unas relaciones sexuales más satisfactorias. Por último, aquí tenemos un fotograma del Salón Erótico de Barcelona, pero no hablaba de educación sexual. Hablaba de que si la pornografía es la educación sexual de los jóvenes, cambiemos la pornografía hacia una pornografía más feminista. Pero yo pienso, ¿acaso eso solucionaría algo? ¿No es la misma industria que se enriquece haciendo vídeos de falsas violaciones la que ve otro nicho de mercado que quiera aprovechar? Pues es eso, solo otro nicho de mercado. Así que vamos a pensar en una solución real, una solución que sea de verdad. Y yo creo que la solución real podría ser una educación sexual, pero una educación sexual de verdad, que llegue a tiempo, no una charla que te dan en bachillerato, en la ESO, que a vosotros habrán dado hace no mucho, que viene, que está mal dada. No, una educación sexual de verdad, que llegue a tiempo, que esté bien dada y que refuerce todas las cosas positivas, para que cuando nosotros ya tengamos la edad para ver pornografía, estemos cognitivamente preparados y podamos entenderla como una ficción, como Spiderman. Muchas gracias.